Lo bueno y lo malo de María del Carmen Alba, es militante de Acción Popular hace más de 30 años, partido político que fundó su familia, junto a su padre Miguel Alba Orlandini, tuvo a dos grandes maestros, su tío Javier Alba Orlandini y el mismo Fernando Belaúnde Terry. Es abogada de profesión y graduada de la Universidad de Lima. Ella misma fue la que dijo que el gobierno de Merino fue constitucional. María del Carmen Alba es nuera del ex congresista Eduardo Farage, quien recibió 10 mil dólares de Vladimiro Montesinos para dejar las filas de la banca de solidaridad allá por el año 2000. Pero eso no es todo, compatriotas. Ojo, además nos comenta que su esposo tiene una empresa agroexportadora y curiosamente se había beneficiado con la famosa ley Klimper. Siendo ella coordinadora parlamentaria del Ministerio de Trabajo.